Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mea, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu yicolo, aquel tapado de armiño, cuantas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin plata, vos amabas el armiño. ¿Cuántas veces tiritando los dos junto a la vidriera? Me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, no pude al fin comparar, mangué a mi voz vio usurera, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mea, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó el fin y el cabo, más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando, y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Y yo con mil sacrificios, te lo pude al fin comparar, mandé a mi voz vio usureros, y estuve un mes sin fumar.